Felicidades hermanos tarijeños, hermanas tarijeñas, es una gran fiesta, un aniversario más de nuestro querido departamento. Hoy nos toca entregar esta hermosa obra, esta hermosa infraestructura que es el edificio de Endetransmisión Regional Tarija. Endet se está convirtiendo cada día más en una empresa muy importante para la vida de nuestro país. El interconectado que estamos haciendo desde aquí a Tarija, la Angostura, y para llegar hasta Bermejo, estaremos ya concluyendo obras en julio de este año. Una buena infraestructura para atender toda la demanda de servicios de la ciudadanía, y esta es una de ellas. Endetransmisión operan nuestras líneas de transmisión de electricidad en alta tensión a lo largo y ancho del país, y es por tanto una empresa clave en la integración de Tarija al sistema interconectado nacional. En la actualidad continúa ejecutando proyectos para ampliar su red y llegar hasta poblaciones que en breve también serán parte del SIN, como es el caso de Bermejo. Tarija también aporta al sistema interconectado nacional con energía solar desde Yunchará y pronto contará con un parque eólico que elevará la capacidad instalada de fuentes renovables. Tarija es la puerta sur de la integración energética regional. Desde aquí construiremos nuevas páginas para la historia de nuestro país. Esta obra que ha costado más de 8 millones de bolivianos, sin duda va a permitir también prestar un mejor servicio, pero una mejor atención a toda la población. A desarrollar una serie de proyectos para garantizar la infraestructura de transmisión, primero en el sistema interconectado nacional y luego a construir una línea de transmisión en el departamento de Tarija. Una línea en 132 kilovoltios en una primera etapa exportar energía eléctrica a la Argentina. Hace unos días atrás, nuestros presidentes de Argentina y de Bolivia, el presidente Lucho Arce, conjuntamente con nuestro compañero presidente argentino Alberto Fernández, manifestaban esta voluntad de integrarnos como país. Y esa integración no solamente es gas, no solamente es la hermandad que tiene nuestro pueblo boliviano con la Argentina, sino también la integración eléctrica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.